... ...arropado por el máximo representante de la Casa Consistorial... ...y el presidente de la Diputación Salmantina, entre otras autoridades... ...jura a su cargo el nuevo subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán... ...quien asegura que la dedicación, junto con el trabajo y el entusiasmo... ...van a ser sus compañeros en este recién estrenado cargo. Dedicación para cumplir mis objetivos... ...entusiasmo para no desfallecer... ...afán para superarme... ...y trabajo para lograr que nuestros conciudadanos... ...que lo han perdido, lo recuperen... ...y los que no lo han tenido, lo consigan. Esta es mi responsabilidad, mi oferta y mi compromiso. En su intervención, Ramiro Ruiz, delegado del Gobierno en Castilla y León... ...resalta el conocimiento que Galán posee de la provincia... ...hecho que le va a permitir comprender y abordar... ...las inquietudes de todos los almantinos. Javier, como digo, conoces bien, muy bien, como hemos podido comprobar... ...el territorio y ya tienes ese trabajo avanzado y ese trabajo hecho. Yo te pido ahora, pues, algo que creo que te va a resultar fácil... ...que es capacidad de escuchar, capacidad de entender los problemas de la gente de Salamanca... ...y capacidad de transmitir, de transmitir al delegado del Gobierno, de transmitir al Gobierno de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!